Si queréis, a lo mejor compartimos con vosotros parte de lo que hemos hablado hoy, que es como hemos mantenido una reflexión en torno a la práctica o a la dinámica que hemos planteado para desarrollar durante este curso 2010-2011 en las LINDES, y cómo pensamos que la práctica o las dinámicas que hemos propuesto no están cubriendo alguna de las expectativas que se habían planteado en un primer momento, y que sí que sentimos como que algo ha habido en las sesiones que ha hecho como que se haya ido desinflando muchas de las cosas buenas que tenían las LINDES el año pasado o mucho del entusiasmo que podíamos compartir. Entonces, como a lo largo de las últimas sesiones se ha reducido el número de asistentes, por una parte, en principio no nos parece que eso tenga que ser grave, pero sí que nos parece que a lo mejor tenemos que realizar una reflexión en torno a esto, porque uno de nuestros objetivos era generar comunidad educativa y entonces nosotros teníamos esta sensación, de diferentes niveles o de diferentes formas, porque somos cinco, y a lo mejor sí que queríamos compartir con vosotros que habéis venido hoy, cuáles vuestras sensaciones, si compartís estas sensaciones y a lo mejor iniciar una reflexión de por qué ha podido suceder esto, si compartís esta reflexión con nosotros o esta sensación y ver qué alternativas podemos, o qué rumbo podemos tomar a partir de ahora o retomar. Nosotros tenemos ya algunas ideas, pero bueno, además como vosotros sois cuatro fieles que solemos vernos medio de uno, algunos compañeros del centro y bueno, pues... Pues, bueno, no sé, yo en las dos últimas ocasiones me he venido porque no he podido. Claro. Fundamentalmente porque tenía otros compromisos que no podía dejar de hacer. Pero yo no, o sea, yo no, bueno, yo no va a variar de forma negativa que al introducir una dinámica nueva quiere decir que la acción del grupo esté fallando. Yo es que creo que, por ejemplo, todas las dinámicas de leer un texto y comentarlas creo que son muy potentes y muy interesantes y creo que probablemente eran las más exitosas porque ya las tiene la gente incorporadas. Es decir, uno cuando tiene el esquema de se pone un texto en la mesa, se va a comentar y se va a encontrar con un grupo de gente interesante que lo va a comentar, eso es una dinámica que creo que ya está como de alguna manera establecida o académicamente establecida. Sin embargo, generar otro tipo de dinámicas de verdad colaborativas en las que la gente se involucre prácticamente es más complejo y requiere otros tiempos. Entonces yo creo, bueno, no sé lo que habréis estado hablando, pero que yo tampoco lo evaluaría como algo negativo. Es decir, que yo creo que requiere otros tiempos. Me parece bien que sí que os preocupéis en pensar qué es lo que podemos hacer entre todos para que esos tiempos, esas dinámicas den un fruto más inmediato. Pero bueno, no sé, eso es lo que se me ocurre a priori. O sea, que creo que es una cuestión de que cuando ya se empieza a generar otro tipo de dinámicas más de participación, de implicación, que implica que los miembros del grupo pongan sobre la mesa sus experiencias, sus dinámicas, yo creo que eso es un proceso más complejo, más a largo plazo. O sea, que la dinámica, por ejemplo, de los textos me parece que sigue siendo importante y que creo que está bien que se mantenga, pero que también es una dinámica en la que si tú haces los deberes de leerte el texto y intentar hacer una lectura crítica de él, de alguna manera es una dinámica incorporada. O sea, que lo difícil yo creo que es, además de esa dinámica, incorporar otro tipo de prácticas. Entonces yo tampoco lo leería como un fracaso para nada, sino que... No, más que como un fracaso, lo que nos planteamos es si el formato para ese otro tipo de trabajo más implicado y que requiere quizá también otros tiempos es el que se tiene que hacer en las sesiones abiertas. Y a lo mejor, bueno, nos planteamos si las sesiones abiertas tiene sentido mantener otro tipo de estructura o bien con lecturas o bien con presentación de proyectos o de materiales o con invitaciones a personas ajenas a las lindes y utilizar otros tiempos y quizá también otros momentos, otros espacios para poder compartir quien de verdad quiera otras dinámicas más implicadas. Lo que nos... Bueno, no sé. Yo creo que está bien que no hablamos de 30. Eso sí que es lo que está así. O sea, no hablamos ni de 30 o más ni de 30 o más ni de 30 o más. No, no, sí, ya me imaginaba. Lo que pasa es que me parecía importante apelar a la palabra fracaso porque, por ejemplo, he vivido procesos anteriormente en los que los primeros meses de evaluación de un proyecto, incluso años, se evaluaron de forma como un fracaso y el tiempo acaba dando la razón de que no. O sea, que creo que... Claro. O sea, que ya sé que no lo estoy evaluando desde el trauma, por lo que os conozco, pero que... Sí. Pero que creo que sí que el tema del tiempo me parece clave para valorar la acción de esto. Sí. Y es verdad que el formato, pues no lo sé, pues a lo mejor creo que puede haber otros formatos, pero también creo una cosa, que creo que algo sea periódico hace que sea visible. Y visible no en un sentido de que sea más válido porque es visible, pero sí que a veces tener una referencia temporal de un periodo, o sea, es decir, la cita el primer mes, el primer jueves de cada mes, sí que me parece que es efectivo. ¿Que se puede reformular el formato de eso? Pues seguro que sí, pero que creo que también es verdad, es como... Yo bueno, yo creo que esta es la parte difícil, cómo se combina esa cita periódica mensual con otro tipo de acciones, como decías, en otros espacios, eso es lo que se puede repensar. Y con otro tipo de compromisos, quizás, de la gente que viene, ¿no? En cierto modo pensamos, o sentimos que la dinámica establecida nueva para este año, que nos parecía muy interesante y que a mí me sigue pareciendo interesante, lo que pasa es que también hay que ver que, bueno, que para que esa dinámica funcione tiene que haber una continuidad en la gente y es que realmente no la está viendo, ¿no? Es algo... no, no la está viendo esa continuidad. Sí, yo creo que sí, yo también pienso igual, ¿no? Yo he visto como los fieles de las lindes que éramos el curso pasado, el año pasado, pues parece que como que se ha desregmentado un poco todo esto, ¿no? De hecho, lo curioso es que, bueno, que en sesiones que hemos hecho estas últimas sesiones, tampoco continuaba el mismo tipo de gente, de manera que era imposible mantener... Cuando requiere de esa implicación o de ese trabajo, bueno, de observación que hablábamos, que mirábamos de un mes para otro y te encontrabas con gente nueva en tu grupo, pues era volver a retomar, como nos pasaba en nuestro grupo con Publio, que era volver a retomar la gente nueva que venía y eso impedía que pudiéramos plantear cosas interesantes encima de la mesa, que sí que salían a lo mejor fuera de la propia sesión, hablando con compañeros o con gente, que había estado en las primeras sesiones y que de repente se había... se desfragmenta, se descuelga. Pero claro, el pensar en las lindes, como ese formato abierto, que todo el mundo puede venir, o sea, tiene esos riesgos, ese peligro, entonces sí que creo que es necesario volver o retomar o cambiar o posicionar, no sé. Coger otro tipo de dinámica o recuperar o... Claro, lo de los textos es las lecturas, es un formato que sigue siendo interesante y totalmente... yo creo que eso no... siempre va a ser interesante, ¿no? Nos propusimos hacer un trabajo cuidado de investigación personal que compartíamos con el resto de personas que habíamos formado en el primer día del primer grupo y llegaba el segundo día y la mitad de la gente era distinta, otra era nueva, entonces eso dificultaba mucho ese tipo de trabajo. Y en comparación con... o sea, y en relación con esa sesión, nos encontramos ahora dos meses después para hablar de ese mismo trabajo con otra gente que probablemente... ahora hemos coincidido que hemos quedado nosotros, pero si hoy hubiese venido a esta sesión abierta tres personas nuevas, que son siempre bien recibidas, habrían generado una... claro, o sea, no habrían entendido bien la dinámica, ¿no? Entonces, habríamos tenido que explicarles a ellos qué estábamos haciendo, lo que habría restado tiempo de compartir esa práctica o esa investigación que estábamos desarrollando, ¿no? Es un problema a corto plazo, pero a lo mejor no lo es a medio plazo. Quizá a lo mejor lo que hay que reformular es los compromisos de la gente con esas observaciones o con esas investigaciones. No sé si lo habéis hablado, eso o cómo... pero quiero decir que, por ejemplo, sí que... O sea, me recuerdo de situaciones, por ejemplo, en algunos proyectos que me impliqué en el laboratorio 3, que a mí a veces me producía mucho hastío, que de repente se repetía y se repetía hasta la saciedad el método de trabajo con gente que no dejaba de llegar nueva a los proyectos, pero que luego además a veces no se involucraba. Entonces, o sea, que es un poco como... Yo creo que esto tiene que ver con el tema de cómo se puede trabajar con un grupo de gente muy grande, ¿no? O sea, cuáles son las experiencias que se... o sea, cómo... Es decir, que a priori es muy... o sea, a veces es muy... Muy desgastante trabajar con un grupo de gente muy grande, pero si se consigue articular una buena dinámica, a medio plazo, no a corto plazo, se consiguen buenos resultados. Entonces, a lo mejor, bueno, es la eterna pregunta, ¿cómo evaluar esos procesos, no? Bueno, y me acuerdo de muchas otras experiencias en las que a veces el hecho de que se incorpora todo tipo de personas, que yo creo que ese es el reto, al principio puede ser muy complejo, pero luego incluso muy... y quitar mucha energía, pero la clave es cómo dar el siguiente paso, pero no, o sea... Antes comentábamos que quizá el problema no es que la propuesta de investigación y de trabajo no sea interesante y por eso no haya habido respuesta, sino que quizá hemos abierto muchas líneas, por un lado. Por otro lado, en principio habíamos planteado el cuaderno como algo que no te da más trabajo, sino que simplemente registras lo que ya haces, pero también el registro es un trabajo. Y como hemos abierto varias líneas dentro de esa investigación, quizá también haya gente que se haya visto superada por el esfuerzo que supone... no porque no les interese, sino porque quizá hemos también infravalorado el esfuerzo que supone realmente el registro de esos cambios en las prácticas o de esos experimentos, para poder luego relatarlo. Entonces, quizá no es una cuestión de no hacer esas prácticas y no permitir que haya gente que se involucre, pero sí, de alguna manera, utilizar las sesiones abiertas de un modo que permita que efectivamente alguien que no haya venido a la sesión anterior pueda venir, haber leído el texto o no, pero participar en la lectura colectiva o en el debate con alguien que se ha invitado o en el comentario sobre materiales que se presenten o proyectos que veamos y que paralelamente a eso haya un grupo de trabajo implicado y que tenga unas sesiones que podemos también ver si quizá revitalizando ese otro tipo de sesiones hay gente que se vuelve a enganchar o se desasusta. Yo tengo la sensación de que también ha habido un poco de, buf, esto tengo que medir mis fuerzas y quizá esto es más de lo que puedo asumir en este momento, por lo que sea, en cada caso. Entonces, quizá a lo mejor sean dos cosas paralelas que puedan funcionar mejor. Hombre, en estos procesos así como muy abiertos y asamblearios, a veces llegas a conclusión de que hay que hacer como grupos de trabajo que funcionen paralelamente y se reúnan, o sea, como que los compromisos sean a una escala mucho más de yo con estas tres personas, yo con estas cuatro personas, pero bueno, no sé si tiene sentido esa comparación para las dinámicas de este grupo de investigación. Sí, pero las LIMDES, desde el principio yo creo que ha sido un lugar donde gente que no ha encontrado mucho espacios ni tiempo en los que juntarse con otros que pueden compartir inquietudes sobre educación y sobre hacer cosas de otra manera dentro de la educación. Yo creo que las LIMDES siga funcionando desde el principio como eso y quizá en la nueva mecánica es difícil compaginar esa mecánica experimental o esa metodología experimental con que siga siendo un espacio para esa gente nueva que va llegando. O sea, es como que, como hacemos que siga sirviendo para lo anterior y quien quiera seguir investigando en el tema de las metodologías experimentales es que eso no está cerrado. O sea, lo que sí estamos viendo es que tú no puedes obligar a la gente a implicarse. O sea, la gente se implica si quiere y quizá, bueno, pues las condiciones de trabajo de la gente que estamos en educación tampoco ayudan. La gente está muy saturada y elige, supongo, no sé. Desde luego es la explicación que yo ahora mismo veo. Necesidad de un proyecto como este evidentemente sigue habiendo y si lo hacemos más abierto, si la gente como pasaba un poco el año pasado puede venir incluso y no se ha leído el libro y puede participar en el debate. O sea, digamos una dinámica más en positivo que un poco es la dinámica que estábamos entrando que nosotros no lo vemos de una manera muy positiva porque es como que se va cerrando, se va cerrando, es una curva como el descenso. Tenemos que volver a hacer ver que esto es un espacio donde encontrarse, donde comunicarse y descubrir cosas, gente, juntarse con otros. Claro, yo recuerdo las sesiones del año pasado y a pesar de los comentarios de los textos que enriquecían mucho, también había una parte que estimulaba mucho al diálogo desde la experiencia personal. Nosotros en el departamento lo hacíamos, pero realmente cuando se hacía interesante era cuando bajábamos aquí y lo hacíamos entre todos. Como que la parte de observación, en nuestro caso sí que lo hacíamos, ¿no? Tal vez no era de forma tan evidente como ahora que son los grupos de trabajo para experimentar y observar y tal, pero sí que lo llevábamos a cabo. O sea, como que esa parte, la lectura de Bell Hooks, luego llevaba a comentar de forma inevitable, llevaba a llevarlo a la práctica o a investigar y luego a comentarlo aquí. Claro, era más complicado porque éramos más, el grupo de trabajo hace que, los grupos de trabajo hace que eso, que funcione de una manera como más dinámica, pero yo creo que era mucho más estimulante, sí es cierto. Así me gustaba mucho. Sí, pero es curioso porque el punto de partida de este año precisamente era ese, era que fuera más experiencia, más compartir lo que hacemos y, bueno, pues no, de momento no ha estado funcionando. Sí, sí, me parece que las sesiones de comentario de texto tienen que seguir existiendo y son muy potentes, pero también es verdad que uno viene, lo que has dicho, y aunque no se haya leído el texto, de repente conecta cosas de las cosas que sabe y por su propia experiencia puede intervenir. Y, de hecho, muchas veces es como que es un respiro de recibes información, recibes estímulos, pero yo creo que la parte complicada es cuando uno tiene que como integrar otro tipo de dinámicas al día a día. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Sí, creo que estamos muy saturados y es como que no podemos más, quiero decir que... Claro, y vienes y recibes un montón de input, de motivaciones en una conversación y eso de repente llena una serie de, no sé si carencias, una serie de expectativas que tienes. Sin embargo, lo difícil es cuando tenemos que introducir una dinámica más, no sé si más sí, quizá más exigida. Sí, hay una cuestión ahí también de tiempos, de tiempos también vitales y de tiempos de aprendizaje. Parece que estuviéramos entre la programación del año pasado y la propuesta de este año funcionando a dos tiempos casi que se enfrentan. Tiempos de aprendizaje de una comunidad, de una gente que se reúne en un espacio de encuentro, que se agencia también de esas motivaciones, de ese espíritu y de las ganas de hacer, que se va con algo, que sigue haciendo. Ha habido momentos de compartir, cada uno presentando sus proyectos, también momentos muy de experimentación y muy intensivos como fueron el taller. Y luego la gente que se va incorporando, por ejemplo, este año, que no tiene las referencias ni ha pasado por el proceso que pasó la gente del año pasado. Esos son dos tiempos muy distintos. Entonces, claro, eso puede también generar mucho desconcierto dentro de un proceso. De eso yo creo que, no sé, también al escucharos y por lo que hemos hablado antes, coincidimos en que las sesiones abiertas son vitales. Son vitales como punto de encuentro, como cita, como espacio de debate, como espacio también estimulante. No solamente a través de las lecturas, sino a través de las charlas, la gente que se pueda invitar a contaminarnos también de esas experiencias, pero sobre todo para mantener el nivel de reflexión y de emocionalidad también en lo que haces fuera de aquí. O el compartir experiencias, que creo que del año pasado es una de las cosas que más destacaría, que de repente escucharte a ti o escucharte a ti y ver que nos estábamos enfrentando a los mismos problemas en distintos ámbitos de aprendizaje y con gente muy diferente, ¿no? Y en educación normativa y no normativa, de repente eso une, ¿no? Y creo que hay que volver a esas cuestiones que descubrimos el año pasado e intentar reformar. Pero tengo que decir una cosa muy importante, que no hay fórmulas. Entonces, nos puede parecer como muy bien y muy estupendo y ahí está también todo el material de vídeo que, bueno, a mí la gente me sigue diciendo, incluso gente que no lo vio en su momento, digamos, en el momento en el que se hizo, sino que a lo mejor empieza a ver ahora desde el vídeo número uno, ¿no? Que realmente le sorprende y desenganchas. No hay fórmulas, es decir, intentar, digamos, repetir la programación, por ejemplo, que se hizo cuando empezamos sería un error absoluto. Yo creo que eso también somos muy conscientes. Yo creo que el desafío también está ahí, es decir, intentar plantear un tipo de programación que vaya mucho más allá rescatando lo que encontramos, lo que aprendimos de ese primer año. Y yo creo que una cosa que también es importante tener presente es que el hecho de haber planteado la posibilidad de la experimentación colectiva no está generando una afluencia y una aportación tan colectiva, digamos, a esa experimentación, no significa que la experimentación que proponíamos carezca de interés o por lo menos a mí, independientemente de si ha venido mucha gente o no, a mí me ha servido mucho el planteamiento que hemos hecho. Lo que pasa es que pienso que no podemos solamente pensar en los pocos que hemos venido a esta sesión o en las dos anteriores, que hay mucha gente de la que ha venido a otras sesiones que quizá no estaría dispuesta a venir también por otras muchas cuestiones, como por ejemplo la vulnerabilidad o la exposición que supone entrar en un nivel de implicación y de relato personal que quizá para nosotros, por las razones que sean, es más sencillo que para otras personas. Entonces hay gente que en esa situación de no me gustaría participar en la investigación colectiva, sin embargo sí estaría interesada en participar en lecturas colectivas o en otro tipo de sesiones. Entonces creo que quizá yo no lo calificaría de error, simplemente estamos dándonos cuenta de que la propuesta que hemos hecho está eliminando a gente o apartando a gente de venir a participar que quizá no estaría dispuesta a participar en la investigación que proponemos experiencial, en el experimento de registro y de observación, pero sí está dispuesta a participar de otras maneras. Entonces cómo compatibilizar para que también estemos yendo más allá de nuestro propio interés, porque estamos en una institución pública y quizá reformulemos la situación y la programación y tienes razón, Virginia, y a lo mejor no conseguimos generar tampoco el interés y la dinámica del año pasado. O sea, yo creo que no es abandonar la experimentación, quien no quiere abandonarla, pero sí plantear no dejar de lado todo ese interés que por lo menos hasta junio hubo. Es que yo creo que no autocrítica, o por mi parte, creo que hay dos cuestiones distintas. Creo que por una parte está el compartir experiencias, que creo que es todo lo que pasó el año pasado y que debería seguir sucediendo, y creo que eso a lo mejor hemos subestimado, ese compartir experiencias frescas, para centrarnos en una investigación sobre la experiencia, que son dos cosas distintas. O sea, porque entonces una cosa es compartirla, y otra cosa es centrarnos en investigar sobre nuestras experiencias como educadores. Son dos cosas distintas, y creo que para compartir experiencia es fantástico que sigamos reuniéndonos y sigamos teniendo distintos puntos de vista y distintas inyecciones de distintos lugares o de otras personas. Y otra cosa distinta es una investigación sobre la experiencia que, en mi opinión, yo creo que sí que requiere de cierto compromiso del grupo que está desarrollando esa investigación. Que es un trabajo en el que tienes un objeto de estudio y en el que, al menos durante un tiempo, los individuos que están desarrollando esa investigación tienen que sentirse al mismo tiempo, o que están haciendo lo mismo, o que participan de lo mismo. Porque si no, si quieres hacer un trabajo de investigación, requiere ciertas explicaciones, requiere cierto conocimiento, requiere cierta adición sobre lo que se está desarrollando. Entonces son dos cosas distintas. Y yo creo que el hablar de que este año nos centramos en la experiencia, no, el año pasado también nos centramos en la experiencia, pero en compartir la experiencia. Y este año creo que deberíamos seguir compartiendo la experiencia y no subestimar lo que es compartir una experiencia, que eso también es muy bueno y está muy bien. A lo mejor siendo autocríticos, yo creo que hemos intentado ir más allá, no, y nos hemos dejado de valorar lo que es compartir una experiencia, que sigue siendo potencialmente, o que sigue teniendo un potencial extensísimo, en mi opinión. Me vas a perdonar, que te preocupes, yo no veo tan claro que compartir la experiencia y crear e investigar sobre la experiencia sean dos dimensiones tan distintas. Y creo que ahí hay un elemento procesual que yo creo que Diego iba un poco por ahí, que yo creo que no podemos ahora recolocar las cosas rápidamente, ¿no? O sea, a mí me parece... Sí, y de hecho cuando ya he dicho lo de la fórmula, iba en ese sentido. Yo creo que si algo poco o mucho, no sé lo que he aprendido de todas mis experiencias colectivas o colaborativas, es que no hay fórmulas, no se las inventa por el camino. Sí, claro. Entonces, por eso hablo de medio plazo, de corto plazo, de largo plazo, entonces, no lo sé. Hay un punto en el que vas construyendo a medida que contrastas todo el tiempo y pones en cuestión. Yo creo que en una reunión, pero yo hablando de... o sea, no hablando en abstracto... Que no tengo que... O sea, hablando en nuestro caso, perdón, hablando en nuestro caso, yo sí que creo que teniendo una reunión mensual, si no tienes compromisos, que acabas teniendo... te acabas viendo a los tres meses. Entonces, el nivel de diálogo... No, yo en eso estoy de acuerdo. Yo no quiero hablar en abstracto, me centro en nuestra experiencia. En el nivel de diálogo es que yo no puedo hablar contigo de algo de hace tres meses y no te he visto en los tres últimos meses. O sea, yo creo que necesito algo de compromiso. O sea, no hablando en abstracto, sino hablando en la práctica de las lindes, ¿no? Si quiero desarrollar una investigación sobre algo, no necesito... Sabes que te voy a ver dentro de un mes. No, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso implica reformular los tiempos de los procesos, de cuándo nos vemos, por qué nos vemos, de verdad... ¿Por qué es importante que de verdad no pueda faltar determinado día o no? O sea, ese tipo de cosas. Pero... No, es que estaba pensando en dos cosas que habéis dicho tú sobre los centros sociales, que me ha hecho abrir otra vez como un... Claro, porque en los centros sociales siempre ha habido ese problema de cómo construir una experiencia abierta, colectiva, a la que se pueda sumar. Esa tensión productiva entre sumar, abrir, que la gente se pueda incorporar... Que es la democracia. Y al mismo tiempo construir sostenibilidad de proyectos, ¿no? Y ser prácticos en la producción de esos procesos... Claro, y de hecho un elemento de crítica y de crisis de los centros sociales y de reconfiguración del tipo de proyectos de los centros sociales ha sido eso, central. O sea, de cómo construir... ¿Qué construimos? ¿Proyectos o construimos espacios de encuentro? ¿No? O modos de relación. O modos de relación. Claro. Pero y tú has dicho una cosa que a mí me ha dejado pensando. Dice, claro, porque en realidad la propuesta de las lindes de este año es lo que nosotros ya hacemos, pero como formalizado, ¿no? Porque tú has dicho, nosotros lo hablamos, ¿no? ¿Cómo van las cosas, no? Ah, pues, como yo pienso... Lo que pasa es que yo lo pienso en un soliloquio. Doy una clase y digo, ah, ¿cómo ha ido la clase? O lo pienso con los alumnos. También digo, ah, ¿cómo ha ido? Ah, pues esto ha funcionado muy bien hoy, ¿no? O esto no ha funcionado, o esto no sé qué. Entonces, eso es un proceso que todos hacemos, o sea, que todos nos autoinvestigamos siempre todo el rato. Pero, claro, lo que proponíamos era una suerte de formalización y de compartirlo cuando no se comparte el espacio. Que eso es un salto virtuoso, porque, claro, tú lo haces, lo haces vosotros tres, que os veis todos los días, y que tal, no sé qué, y entonces eso tiene sentido, porque no hace falta formalizarlo porque, porque os veis, no necesitáis formalizarlo porque va en la dinámica, va en la dinámica de compartir el espacio de trabajo. ¿Qué pasa cuando no se comparte el espacio de trabajo? Y luego hay un problema adicional, que es lo de formalizar. Claro, no hemos formalizado nada, porque el cuadernillo, claro, pero esto es muy interesante a nivel de autoinvestigación, ¿no? Y esto también yo creo que es una dinámica, pero de madurez investigadora y autoinvestigadora de medio plazo. Y es, en realidad no hemos formalizado nada. Lo único que hemos dicho es, se abre un proceso en el que las propias herramientas metodológicas se tienen que estar constantemente generando. Porque ya me dirás que es un cuadernillo, bueno, un diario de trabajo con unos ejes que, entonces, no es que nosotros tuviéramos una propuesta, claro, sino que era abrir la propuesta, ¿no? Con lo cual la propuesta, metodológicamente hablando, no estaba dada. Claro, hay una dificultad ahí añadida, que es como que la metodología hay que irla creando por el camino, porque no está. Entonces, ni siquiera la gente se puede incorporar del modo convencional por vía de, ah, vamos a hacer unas entrevistas, por ejemplo, a profesores, ¿no? Con un guión que tengamos y entonces ese guión lo ponemos en común. Eso hubiera, a lo mejor, sido relativamente mucho más sencillo. O sea, que encima nos complicamos mucho la vida nosotros de forma muy interesante, que es cómo construir un método de trabajo en ausencia de, ¿no? Porque hubiera, claro, si hubiéramos hecho un guión, ¿no? Más del año pasado. Tener una metodología, criticando la metodología. Tener una metodología, o sea, como tela marinera. Entonces, claro, o sea, el tema del espacio y de, porque tú lo haces de forma natural, como yo lo hago con mi mente todos los días, pero yo no lo registro, no lo tal, y no lo comparto con gente que no comparte mi mente, ¿no? Entonces, es que claro, o sea, quiere decir que aquí hay cosas que nos ponen un nivel de tensión productiva y de reflexión, yo creo que es muy potente y que también, joder, como que percibamos un poco el salto que hay ahí, ¿no? Que es un salto… Por eso hablaba yo antes de que hay gente que se ha asustado. Que triple salto mortal. Que es un triple salto mortal, claro. Es un triple salto sin red. Pero que está muy bien. Claro, el problema es cuando no hay espacio, ¿no? O sea, que nuestro espacio es los jueves. Si tuvieras… Vosotros mismos, si hicierais el cuadernillo entre vosotros aquí, yo creo que sería otra cosa. Porque lo hacéis todos los días. O sea, ese cuadernillo se está haciendo todos los días. Y como otra gente, a lo mejor vosotros dos, llegáis a casa y contáis, pues fíjate esto, tal, no sé qué. Eso es un cuadernillo también, oral, ¿no? Claro. Como que todos de alguna manera lo hacemos. Pero claro, el salto aquí es muy… Yo no sé cómo lo habréis hecho vosotros, pero yo no he anotado todos los días. He anotado mentalmente y luego un día he anotado distintas cosas que ya tenía anotadas mentalmente. Pues eso, de haberlas dialogado o de haberlas monologado, ¿no? Yo me he hecho un relato mental. Y he apuntado alguna cosa, pero sobre todo he hecho un relato mental de cómo ha sido el proceso en los últimos dos meses de… Bueno, yo sobre todo el primer día que hablamos de lo del cuerpo y tal, de la relación con el cuerpo. Pero es un relato mental que no… Bueno, pues que no… A lo mejor he hecho algún comentario a alguien un día en casa o a Virginia en una ocasión, pero… Sí, pero que lo que quiero decir es que en la medida en que el método tenía este reto de que no había un método construido, sino que era la apertura al método, pues que eso entraña un nivel de dificultad que cada uno. Uno se ha hecho el relato mental, otro no sé qué, otro tal, no sé qué. Yo, por ejemplo, he tenido dificultades porque como no estoy dando clase ahora, claro, pues digo, ¿y cómo hago yo esto ahora? Entonces, observar las situaciones preeducativas, o sea, como, ¿qué pasa cuando… los tiempos en los que no enseñas? Es una hipótesis. Que sigues siendo educadora, ¿no? Es una hipótesis. Que sigues siendo educadora, pero no estás enseñando, o sea… Es una especulación, no es una especuladora. Claro, como que también hay una dificultad que si tuviéramos ahí una cierta consistencia, no sé de qué tipo, nos pondría ante problemas muy interesantes, ¿no? Con el propio método, no con el contenido de lo que encontremos, sino con el propio método. Gracias.